Muy bien, bueno, cortamos un ratito a Carlos porque tenemos esa imagen del aeropuerto, la llegada de Nadine Heredia, la ex primera dama, está asistida por alguien a quien todavía no podemos identificar, Carlos Villarreal está ahí, Carlos. Sí, bueno, es la misma pregunta la que me van a hacer, así que, bueno, he venido por la disposición que ha dado el juez Carguancho de presentarme dentro de los 10 días de su resolución y para cumplir con que me explique también cuáles han sido los motivos de este repentino cambio de conducta y de parecer, porque yo he salido del país sin ninguna restricción, avisándole tanto al juez como al fiscal. En ambas instancias yo he dado cuenta personalmente y también a través de dos escritos presentados a través de mi abogado y en ningún momento hemos mentido con respecto a mi salida. Yo soy funcionaria de Naciones Unidas y lo que he hecho en este momento es pedir un permiso sin goce de haber, para ver, para ver qué vamos a hacer con el juez Carguancho y cuál es la explicación que él tiene que dar. Es RPP Noticias en directo, se le consulta sobre los argumentos de fuga. Mire, yo siempre he colaborado con la justicia y voy a seguir colaborando. ¿Esté aquí o esté ejerciendo mis funciones como directora de enlace de la FAO en Ginebra? ¿De presión de otros estamentos como el gobierno, por ejemplo? A mí lo que me parece es que ha sido un exceso de... un exceso la reacción del gobierno con respecto a la FAO. Un exceso que no ha sucedido jamás porque el Perú es parte de la Organización de Naciones Unidas y la FAO es parte también como organismo... No tengo por qué tener temor porque estoy cumpliendo a cabalidad las normas y reglas de conducta que las autoridades me han señalado para este periodo. Ya no tengo restricción de salida del país. La norma dice claramente que tengo que avisar cuando viaje, que es lo que he hecho. No tiene que esperar a ningún permiso. Y eso lo pueden ustedes leer en sus normas. ¿Cuánto iba a durar su viaje? No es así, tanto es así que cuando yo conversé con el juez Carguancho, el juez me dijo, yo le dije, quisiera poder firmar en Ginebra el cuaderno de... el control biométrico. Y él me señaló, no hay ningún problema porque han existido otras personas también investigadas que han firmado en sus lugares de trabajo. En todo caso, no hay ningún problema con eso. Ustedes saben que hay enorme presión política, enorme presión política... ¿Ustedes saben ya de qué grupos políticos...? ¿El que ha jugado el Congreso en esto al pedir su destitución? Bueno, ahí vemos una medida de presión política muy evidente. Es un tema bastante politizado, pero no obstante, tengo, sobre todo, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo que tiene cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes, y que no se le puede prohibir. Yo ahora lo que estoy merituando es ir inmediatamente a hablar con el juez Carguancho para que me explique, para que me explique cuáles han sido las razones y por qué este cambio de parecer. Porque la presión política no puede influenciar ni en nuestros jueces, ni en nuestros fiscales. Usted dijo en su momento... Usted dijo en su momento, señora, que no se iba a ir del país, se iba a quedar acá. Sin embargo, usted salió a su... Yo no... No, no, permítame terminar la pregunta. Si hay una contradicción en eso. No existe ninguna contradicción porque yo no me estoy fugando. Tengo un trabajo. Es un lugar ubicable. Todos conocen el palier de Nación donde voy a estar trabajando. Todos conocen que soy funcionaria de Naciones Unidas en este momento. Y es verdaderamente increíble la presión que los organismos del Perú, sobre todo del gobierno, han hecho para que una ciudadana peruana no tenga trabajo. ¿Y eso? ¿Es RPP Noticias? No, mire, yo he postulado a este puesto. Si fuera favor político sería pues puesta por el presidente Kuchín. ¿Qué va a pasar con ese puesto, mi señor? Señora, ¿usted no es amigo del director de la FAO? Soy funcionaria, soy directora de la oficina de enlace en Ginebra y lo que he hecho a mi solicitud es pedirle permiso a la FAO para poder, para poder, una licencia sin goce a ver, para poder venir a explicar. ¿El hecho de que usted sea amigo de... el hecho de que usted sea amiga de Graciano de la Silva no ha influido en su nombramiento? Sobre las declaraciones del ventilador Checar. ¿Se le consulta ahora sobre declaraciones de Omar Checar? Una palabra con respecto a lo que vaya a decir ese señor. Muchas gracias chicos por su preocupación.